Cámara Empresarial emitió un comunicado y tuvo un encuentro con el jefe de policía de respaldo. Sí, nosotros este fin de semana hicimos una reunión extraordinaria de directiva, digamos, virtual, evidentemente, por la dinámica, y llegamos a la conclusión que no podíamos omitirnos frente a lo que vimos, digamos, en lo que nos fue permitido, básicamente son los videos publicados en redes. Y lo que nosotros, nuestra posición no tiene que ver con el análisis en sí de la situación de lo que sucedió, pero sí tiene que ver con un apoyo incondicional a la policía en el tema de respeto. Nosotros entendemos que el respeto es fundamental para una sociedad, digamos, estable, una sociedad equilibrada, y pensamos que cuando la policía se posiciona y te pide un documento hay que entregárselo. Cuando dice bajar los brazos, bajar los brazos. O sea, no puede haber una sociedad ordenada sin un cumplimiento hierárquico a donde la gente respete a la policía en totalidad. Y acá se nota, evidentemente, una falta de respeto por parte del ciudadano, en el cual no podemos entrar en detalles por no conocer la dinámica de lo que sucedió, pero no vamos a mirar al costado frente a una situación así, a donde se empieza a hablar un montón de cosas, la cual no compartimos en redes. Acá parece que es una cuestión de hinchas, ¿no? Vivo en un país binario, medio de que si no es blanco o es negro, y si no es peñarón es nacional, y parece que nunca se puede transitar por el camino del medio. El conglomerado empresarial vio con buenos ojos la presencia de Gerardo de Ruiz aquí en nuestro departamento, lo que no quiere decir que lo de antes fuera malo o que Julio Pioli no cumpliera con sus funciones, pero me parece que hay que discernir una cosa de la otra, ¿no? Bueno, nosotros teníamos un excelente... El empresario en general tiene que tener muy buena relación con todas las autoridades, y tiene que trabajar en conjunto con las autoridades, o sea, por ejemplo, con el Mides trabajamos muy fuertemente, con Julio Pioli, con el comisario mayor Julio Pioli, que estuvimos también muy cercanos, estuvimos hablando con los fiscales por el tema de aquel famoso Seaforest, a donde los delincuentes terminaron en la casa, y eso generó una discordia entre los comerciantes y principalmente los inmobiliarios, con Javier Sena estuvimos visitando desde... Aquellos que alquilaban y robaban los apartamentos desde adentro. Aquel incidente. Entonces, a donde se conecta el consumo está vinculado directamente a la seguridad. Si hay inseguridad, el consumo realmente baja, y otros mecanismos de consumo se aceleran. Entonces, lo que nosotros prevemos en otros estatutos es la defensa del comercio, y así lo estamos practicando. Por esa razón, a veces se deriva en un comunicado de apoyo a la policía por el respeto, porque entendemos que la falta de respeto puede impactar al comercio de alguna forma. El tema de la seguridad va de la mano también, hablando del comercio. El tema de la seguridad va de la mano con las necesidades del empresario. Hay empresarios de todo tipo, de todo calibre, pero me parece que la Cámara en esto trata de agrupar a todos los rubros, a todos los sectores, y muchas veces, por ejemplo, la inseguridad es la que evita que algún comercio esté con las puertas abiertas, es que se pueda hacer un horario extendido. Hoy, a veces, uno habla con un comerciante X, de cualquier empresa, y te dicen, no, cierro a las 6, pero no te dicen, no, cierro a las 6 porque a las 7 no se vende más. No, cierro a las 6 porque está complicada, la calle está complicada. O sea, va más el valor de la seguridad que el valor de la venta misma, ¿no? Capaz que esa persona, si tiene un movimiento, o una posible venta, o lo que fuera, prefiere evitarla antes de tener un problema de seguridad. Bueno, la seguridad, como decíamos, la seguridad tiene un impacto directo en el comercio. Lo que nosotros tenemos que mejorar es la comunicación con las autoridades para que este tipo de situación no llegue a suceder. Y estamos en el camino. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos que el Mides iba a abrir un refugio en el centro Maldonado, que, de vuelta, si vos lo mirás así inicialmente, decís, ¿qué tiene que ver el Mides con la Cámara Empresarial? Y bueno, tiene un impacto directo porque si todos los días ponés gente en situación de calle, en frente a los comercios, el consumidor que va a consumir tiene un proceso de baja o alta estima. Baja estima, bajo consumo. Alta estima, alto consumo. Entonces, lo que nosotros tenemos que preservar es que no sólo la sensación de seguridad que está vinculado al consumo, sino también la alta estima. Cuando digo alta estima, significa lo siguiente. Tiene que estar iluminado el comercio, tiene que tener veredas buenas, tiene que tener cocheras disponibles, tiene que tener una no intervención del contrabando, tiene que tener, como dije, veredas anchas, tiene que estar limpio. El comerciante tiene que ocuparse de que tiene que hacer su vidriera y tiene que estar iluminado. Entonces, hay un conjunto de cosas que hace con que la alta estima sea el beneficio mayor para la generación de consumo. A veces el comerciante no lo percibe de esa forma y dice lo siguiente, bajo 10% y vendo. Pero no es sólo eso. Podés bajar 10% y vas a vender. Pero, ¿qué pasa si estuvieras iluminado, con veredas buenas, con limpieza, sin una persona en situación de calle, en frente a tu comercio? Entonces, cuando se habla de generación de venta, de comercio, de consumo, de PIB regional, se tiene que considerar multifactorial. No es solamente un tema de seguridad. Seguridad es muy importante, pero muchas otras cosas también son importantes. Saliendo del tema de seguridad, pero no saliendo de los temas jurídicos, inclusive, la Cámara está en un proceso de trabajar y mucho en cuestiones, recién lo comentó, como por ejemplo la lucha contra el contrabando. Capaz, siendo, me parece a mí, por lo que uno puede saber, siendo, en este caso, sería negar lo obvio, decir que no hay contrabando, pero al nivel de otros departamentos, quizás, aquí siendo proactivo, no esperando que la cuestión llegue a lugares que ha llegado en otros departamentos del país, donde la situación ya no tiene vuelta, ¿no? O, por lo menos, es muy difícil de encontrarla. Nosotros entramos, el año pasado, en octubre, asumimos la presidencia de la Cámara, somos sucesores de José Pepe Pereira, que hoy ocupa el cargo de director de los empresarios en BPS. Y, bueno, ya se hablaba bastante de la informalidad de contrabando. Nosotros, como primer acto, digamos, institucional de la Cámara Empresarial, fuimos a visitar a todos nuestros pares en el litoral y en el norte del país. Hicimos, en dos días, ocho centros comerciales, con José Pereira, con Pepe Pereira, con la secretaria, con la gerente de la Cámara, Aymara, y con mi señora y conmigo. Fuimos los cuatro. Y visitamos esos ocho centros. ¿Cuál fue el principal problema que vimos en la visita? Todos reclamaban por la cercanía, con Argentina en el litoral, y con la cercanía con Brasil en el norte, del contrabando. Entonces, cuando el contrabando llega a un nivel a donde el comerciante ya pone la mercadería de contrabando en su estantería, ahí es un punto que nosotros decimos que no es reversible. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de evitar acá en Maldonado es que el jabón no llegue a la estante, a la estantería. Porque si llega a la estantería, ya se empieza a dividir lo que sea, lo que vamos a declarar a DGI y lo que vamos a comprar de alguna frontera. Entonces, ya se identifica, por ejemplo, en Piriápolis, ya se identifica una situación de que se entrega mercadería semanal de Argentina. Ya hay identificado una situación de esas. Acá tenemos la situación de contrabando de Brasil constante, pero todavía se trata de comercios informales. Por eso la campaña no es contra el contrabando solamente, sino también va a ser una campaña de desmotivación de lo que es la informalidad y también el contrabando, que están vinculados, pero evidentemente hoy todavía el comercio no está influenciado y no está con las mercaderías contrabandeadas en la vidriera. Es un poco aquello que pasa en el Bagallopin en Salto o los puestitos en el Chuí, que es como legalizar la informalidad, ¿no? Sí, bueno, es ahí a donde nosotros decimos lo siguiente, la informalidad del contrabando es tan importante en la economía que ya no hay más autoridad que la pueda revertir. Entonces el costo político de revertirlo es enorme y nosotros como la de la Cámara Empresarial no somos políticos, no estamos concurriendo y tenemos un acuerdo informal entre todos a no concurrir políticamente nada, vamos livianos, vamos con total condición de fomentar la defensa del comercio. Lo que prevé nuevamente, Diego, lo que digo siempre en nuestros estatutos, tenemos que defender el comercio. Para defender el comercio no podemos dejar que el contrabando y la informalidad ocupe ese espacio a punto de que no sea reversible. Esa es la idea. Pero es multicausal también, ¿no? No es solamente... No pasa por un tema de los empresarios. Evidentemente los empresarios son los primeros que lo sufren, ¿no? Y después aquellos que son dependientes de esos empresarios, los trabajadores en sí, porque a veces uno no se da cuenta en la línea en donde termina y termina en el vecino común que termina pariendo en su trabajo porque el empresario no lo puede sostener. Pero también es multicausal por el hecho de que cómo le decimos a aquella persona que vive... Hablábamos fuera de aire. Que vive en la frontera y que pide tres pizzas y que se la trae un delivery del otro lado del país es mucho más barata que si la pide en la pizzería de la esquina, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo le pedís al consumidor que gaste la mitad o el doble? O sea, cuando vos hablás de formalidad te cuesta 200 pesos. Hablás de informalidad cuesta 100. O sea, hay una gran diferencia por motivos cambia... Principalmente por el tema de la capital de Argentina y por el tema de masa crítica de Brasil que es gritante y también por eso nosotros entendemos que no es una campaña donde queremos eliminar o barrer la informalidad. Tenemos que hacer una campaña institucional a donde el ciudadano de bien entiende de que al comprar por 100 pesos algo que vale 200 en el comercio también está generando un desempleo, también está generando una falta de distribución de renta, está generando una informalidad que se transmite a los impuestos y esos impuestos dejan de existir. Entonces es un efecto dominó del cual hay que preservar. Claro de que no vamos a tener una... Es muy difícil como dije una medida de ejemplo que sea práctica y elimine por completo. Pero acá se trata de empezar a hablar y que la gente cuando va a decir bueno, voy a algún lugar y pago 100 pesos al invés de 150 por algo formal o informal bueno, que haga quizás el esfuerzo y tenga la conducta cívica de entender el impacto que esos 50 pesos tienen en la economía que es enorme. Claro, claro. Yo creo que el punto de una campaña exitosa de San Otra les hace encontrar encontrar los ejemplos porque muchas veces como que no nos damos cuenta yo recuerdo hace muchos años una charla con un comerciante con un verdulero y me dijo dice no, yo no vivo el turismo yo le vendo verduras a la gente del barrio dice ningún argentino me viene a comprar verduras y no le daba el razonamiento de decir pero y la gente del barrio ¿dónde trabaja? y me decía no, todos en la construcción pero y en la construcción que compran los apartamentos porque hay una cadena que lamentablemente mucha gente que no la reconoce o no la quiere reconocer también está en el hecho de lamentablemente o de sobrevivir ¿no? porque es muy difícil también decirle gastado 100 lo que a una escuadra lo puedes comprar a 100 eso también es una realidad exactamente está el efecto domino cascada ¿no? que uno actúa en una en la jugada número 1 y eso tiene un impacto en la jugada número 5 quizás no la ve en la informalidad es así uno deja de comprar algo y tiene un impacto directo en todo sentido en BPS en los impuestos en la generación de empleo o sea uno compra un jabón brasileño y está generando empleo en Brasil esa es la verdad no hay no hay como escaparse de eso esa es de la directa ¿no? cuando dice industria brasilera no somos contra la industria brasilera somos a favor de la industria brasilera importada legalmente al país lo que nosotros somos contra es la industria brasilera contrabandeada al Uruguay eso sí estamos en contra entonces hay hay un efecto domino cascada o como lo quiera uno llamar que tiene un impacto directo en la economía y lo que vamos a estar hablando digamos ya empezamos a hablar con todo lo que son las fuerzas vivas desde estuvimos hablando con la aduana con DGI estuvimos hablando con la policía estuvimos hablando con los fiscales con Juan Gómez estuvimos hablando o sea estamos hablando y aprontándonos para una campaña que va a ser muy intensa sin precedentes en el país y ustedes dicen vamos a hablar con los fiscales vamos a tener reuniones este ¿qué respuestas son las que buscan ahí? porque también del otro lado pueden decir nosotros hacemos lo que el marco de la ley permite y no nos podemos mover de ahí si es que se hace ese es el tema bueno ahí está lo que el llamado acá es a la acción ¿no? el llamado acá es para que se entienda el impacto y se actúe en decorrencia del impacto entonces lo que nosotros le pedimos y estamos empezando a articular es lo que son las relaciones de cómo esto va a funcionar o sea porque tampoco adelanta identificar una situación crónica y no actuar o sea para que llegue a lo que es sin criticar pero es una realidad no puede haber en Maldonado un bagashoping o sea el bagashoping como que después quedás en el punto de no retorno es lo que decíamos antes si la mercadería llega a la estantería ¿cómo la sacás? para explicar un poco o por lo menos entender más allá el punto de no retorno es a nadie se le ocurriría cerrar la salada en Argentina ¿no? ¿cuántos miles de puestos de trabajo se quedarían ahí en la calle? ese es el punto de no retorno llegar a un momento donde no hay más vuelta ¿no? claro hay un impacto social que por la dinámica política ningún político lo va a asumir o sea y también yo entiendo que ninguna fuerza viva lo quiere asumir y es natural que así sea porque la dinámica así funciona pero lo que nosotros debemos hacer es una campaña de ejemplo que le dé la posibilidad al ciudadano que de fondo lo que quiere es sostener a su familia económicamente entonces es digno el trabajo y todo tipo de trabajo digno claro los legales entonces nuestra recomendación a aquel ciudadano que hoy se ve en una situación de informalidad que busque la formalidad que encuentre los nichos de mercado de competencia leal no desleal y que los use y que hoy existen entonces si vos estás en informalidad o ves que no vas a poder competir porque lo que te hace diferente es el precio en una escala de que sea imposible formalizarte bueno andá a trabajar en otro lado busca un empleo y formalizarte pero ayuda a la economía que funciona mejor eso es lo que entonces si despacito esto va sucediendo institucionalmente y ya tenemos acá tenemos varios ejemplos de posicionamiento de comportamiento ciudadano la responsabilidad ciudadana que se demostró en la pandemia fue ejemplar en el mundo el uruguayo tiene el ejemplo dentro de sí y es tiene un cariño por Uruguay es patriota y quiere cumplir a veces no le da por una cuestión de necesidad lo que tenemos que fomentar es que entienda que impacto esa necesidad genera en el comercio en general y en lo que es el PIB del país buscando ejemplos y hablando netamente de lo que es el movimiento empresarial aquí en Maldonado ¿cuáles son los lugares más duros donde hoy el empresario local está sufriendo por parte del comercio ilegal? ¿dónde encuentran ustedes la mayor cantidad de denuncias? mira nosotros tenemos ahí alguna situación que identificamos por ejemplo en Piriápolis el cual ya hoy en día hay un hay un servicio prácticamente semanal de entrega de mercadería de Argentina entonces ahí se identifica ¿de mercadería de qué rubro? mira yo por lo que entendí era textil entonces el momento en que hacen un delivery claro nosotros tenemos un problema crónico que son las fronteras del litoral y del norte son permeables viendo que es imposible porque esto ya estamos hablando de hace años y años de permeabilidad de frontera la mercadería va a entrar lo que tenemos es que ya que es irreversible ese proceso como decía hay procesos ilegales que son irreversibles hay que actuar en destino hay que actuar en destino para que eso nos llegue nosotros tenemos geográficamente la distancia más lejos de Argentina y más lejos y bueno Brasil está muy cerca pero digamos en comparación a lo que es los demás departamentos principalmente del norte nosotros podemos todavía evitar que esto suceda estamos a tiempo pero ya se sabe de que hay sistemas de distribución organizados y que están trabajando digamos ya en rutina y lo que queremos evitar es eso queremos evitar de que se arme un sistema que después se transforme irreversible la reunión en fiscalía ya fue o no va a ser ahora ya fue semana pasada nosotros nosotros estuvimos reunidos con fiscalía primero para hablar por el tema SIFORES como hablamos en aquella oportunidad con los cuatro fiscales de turno Maldonado y con el fiscal general con Juan Gómez estuvimos reunidos con ellos hace cerca de un mes y semana pasada nos reunimos con los fiscales de San Carlos que nos faltaba reunir entonces nos reunimos con los seis fiscales de turno de Maldonado ¿y cuál es la respuesta que tienen? la respuesta es lo que lo que vinimos hablando ellos entienden que hay un marco legal y dentro del marco legal pueden actuar y tienen predisposición de actuar evidentemente es injusto la situación de ellos porque mucha gente piensa que acusar o llevar juicios o liderar investigaciones es algo muy simple pero ellos son 700 personas en todo el país y viven un colapso operativo entonces claro entre atender un homicidio y un contrabando evidentemente uno tiene que elegir lo que nosotros queremos generar es una pauta pero peor de todo que el primero que sabe esto es el contrabandista claro exactamente el delincuente el que hace la cosa mal sabe entonces lo que nosotros queremos es una agenda proactiva de que si se hace una campaña en esta magnitud con un esfuerzo grande de la ciudadanía ojo que nosotros somos representantes de lo que el comercio nos dice nosotros procesamos las informaciones y los requerimientos y necesidades del comercio y lo que nosotros estamos diciendo si no podemos mirar al costado queremos que ustedes las fuerzas vivas nos acompañen en esta tarea de cumplir con la ley y ellos están dispuestos y demostraron mucha apertura y entiendo que va a ser una campaña muy linda y que hubo resultados evidentes prácticos que lo vamos a alcanzar ¿qué otras reuniones tienen previstas? bueno nosotros tenemos un programa en la cámara se llama la cámara te escucha a donde pasamos por todas las áreas del departamento estuvimos en bueno en Maldonado decimos en Pan de Azúcar en Ayhuá en Piriápolis en San Carlos y ahí vamos recaudando información parte de eso de Contrabando se escucha también en el programa la cámara te escucha lo vamos a hacer ahora sin fecha todavía fijada la vamos a hacer en Garzón y José Ignacio a donde llamamos a los ya aprovecho para llamar a invitar a los comerciantes de José Ignacio y de Garzón que quieren que ahí son charlas muy nutritivas a donde a donde logramos digamos también nutrirnos para gestionar las reales necesidades del empresario del comerciante y no solo de comerciante sino de la familia de comerciante también cuando hablamos familia hablamos de los familiares y de los trabajadores del comercio que son también nos ocupamos de eso hoy hablábamos con Nibio en el arranque del programa que le dedicamos unos cuantos minutos a lo que pasó ayer en la Argentina y yo decía no crea la audiencia de que nos pusimos a hablar de temas de Argentina hablan de lo nuestro que es mucho más importante y realmente cosas como la que pasaron ayer sin bronazos como el de ayer a la corta o a la larga aquí en Uruguay de una manera u otra tenemos que estar atentos porque sabemos la influencia que nosotros tenemos de la inversión argentina del público argentino del turismo argentino ahora hace unos minutos nada más se menciona que Argentina devalúa un 22% de la moneda y que el dólar oficial trepó a los 350 pesos ¿cómo lo ven los empresarios locales lo que pasó ayer y lo que está pasando? Mirá nosotros era imprevisible como decía como dice la tapa el diario del país dice Batacaso o sea nosotros esto era inimaginable y hoy de mañana justo me encontré con un amigo economista muy importante en Argentina que me decía si esto es como el GPS ahora hay que hacer un recalculando entonces había un mapa hasta ayer ahora hay un mapa nuevo ese mapa nuevo ahora se va a empezar a recalcular qué impacto tiene en las acciones qué impacto tiene en las inversiones qué impacto tiene en la migración también porque Uruguay está beneficiado hoy de la situación nosotros no queremos un socio vecino en situación caótica nosotros preferimos mil veces abrir mano a la migración masiva tener un socio potente poderoso estable que genere un turismo genuino no un turismo evasivo donde uno se escapa para poder vivir en otro país mejor queremos un Brasil más seguro queremos un Brasil con estabilidad política entonces claro uno siempre quiere decirnos bien vamos a ver cómo el mercado todo lo va a leer y ese proceso recalculando me encantó porque es ahí donde se va a empezar a ver me decía el dólar se va como dijiste tú se va se va a explotar las acciones posiblemente vayan a bajar las inversiones hay que observar qué va a haber de repente la gente tiene una interpretación que las cosas van a mejorar invierte el argentino es un bicho diferente en ese en buen sentido y que interpreta muy muy sagazmente todo lo que va sucediendo hay que ver cómo esto se refleja cómo se comportan los mercados a partir de esto el proceso ahora será más recalculando como GPS a ver qué pasa Rolando Rosenblum gracias por estar aquí con nosotros gracias Diego un placer como siempre a la audiencia y bueno a la Cámara Empresaria de las Ordenes para seguir el trabajo patronal de unir el empresario en prol de una sociedad mejor ¡Gracias!